El Jardín de Niños Gaudencio Hernández Cancelado El Jardín de Niños Gaudencio Hernández Cancelado en donde traemos diversos apoyos en materia de infraestructura uno de ellos es el equipo y material de pintura así como también rehabilitación eléctrica, rehabilitación de plomería y detalles que obviamente la propia institución nos ha manifestado asimismo traemos la brigada completa del sistema DIF lo que es el área de psicología, el área de médica traemos la unidad móvil, médico dental en la cual expone de manera gratuita el servicio de toda la comunidad y sobre todo traemos también el programa de Abrazaste a Tus Hijos Hoy en donde tenemos una plática de sensibilización con los padres de familia en donde la tarea tan importante y el reto tan grande que tenemos hoy en día en estos tiempos de cómo educar a nuestros hijos platicamos sobre las premisas esenciales que es educar y disciplina amor y disciplina en el cual un niño, comportíamos que tiene y se siente amado pues es un niño que tiene una buena autoestima un niño que tiene reglas claras en casa pues es un niño en el cual al tener una buena autoestima y sentirse amado es un niño que es fácil seguir las reglas en casa y que definitivamente esa disciplina debe ser aplicada con respeto sin tocar la dignidad de las personas los agravios y todos los adjetivos calificativos, despectivos definitivamente son actividades y acciones ya arcaicas en el proceso de educación y esto es lo que compartíamos con los padres de familia así mismo entregamos botiquín, rehabilitamos y reforestamos áreas verdes también 2012 2 2 2 3 2 3